El IBEX 35 se afianza en su camino hacia la resistencia que presentan los 10.210 puntos. En esta sesión ha subido un 0,36% y se afianza por encima de los 10.100. Siemens Games ha sido el valor más alcista al subir un 2,4%, seguido de Colonial con un 1,9% y Viscofan con un 1,7%. En cambio, Banky ha sido el más bajista y se ha dejado un 0,6%. También en rojo, Mafre y Meliá, ambos con caídas del 0,5%. En el mercado continuo ha despuntado Durofelguera, que ha subido casi un 10% tras anunciar que cuenta con el respaldo del 75% de sus acreedores para su plan de refinanciación. En el resto de Europa también ganancias en línea con las fuertes subidas que protagonizaron los índices en Wall Street el pasado viernes. El mercado sigue muy pendiente además el petróleo, que ha tocado máximos de 2014 ante las preocupaciones que rodean a Venezuela e Irán. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.